El arte musical, directamente del lugar Voy a darte lo tuyo, pa' que te relaje y me tumbe el orgullo Pa' que me suspenda que esta guapería, pa' que tú corres y tú vas a ser mía Y es así, yo te voy a castigar, voy a ponerte a perrear Voy a matar la acción, voy a ser tu patrón Y cuando nos lajes te pongan calientes, cuando tú tengas al tipo de frente Cuando te agarres va a ser diferente, cuidado que te coge la corriente Y es así, yo te voy a poner tu suerte pa' la calle, pa' que vea quién soy yo Pa' pa' ti te creer, pa' ti te doy Pa' de más buena currón Y es así, yo te voy a poner tu suerte pa' la calle, pa' que vea quién soy yo Pa' de más buena currón Pa' de más buena currón